Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos si me tenías? Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, te cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu todo ante otros ojos si me tenías Te rompiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo a ti en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillas Si te quería Si te quería No me hiciste renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No te extraño No me hace falta tu deseo a ti en mi cama No me hace falta tu deseo a ti en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día Un día entenderás Que fue tu error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta tu deseo a ti en mi cama No me hace falta tu deseo a ti en mi cama No me hace falta tu deseo a ti en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías No me hace falta tu deseo a ti en mi cama No te extraño cuando canto tu canción Porque aún todavía No te extraño cuando canto tu cacho Tu Wolfes